¡Oh! ¡Ay, dude! No, que se puede cortar el cable ¿No ves el color a tu lado? ¡Oh, sí! ¡Qué pasada! ¡Porque esta metiéndose por el árbol! ¡Oh! Seguro, ¿sabes o no? ¡Qué pasa! ¡Es apocalíptico! ¡No, a ver! ¡Se ha ido a policía! ¡Mira! ¡Qué pasada! ¡Está soltando chico el chico! ¡Suscríbete al canal!